La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Amen! ¡Tónio, tú! ¡La madre que lo va a parir, tú! ¡Era de Portugal, y es deia ¡Joao de Saúl de reactive! Imagina. ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quants anys tens, ara? No pot ser. Això és un corrupiós de 19 anys. Serà possible, no vagis per davant del temps. Sigues prudenta i no valenta, eh? A veure si ens haurem d'enfadar al final. Què li recomanaries a les noies de 14 anys, quan coneixen el rondó? Escavigilina. Escavigilina, el què? No sé que sé. El què hem de vigilar? No ho sé. Explica-ho. Digue-ho clar, t'estan enregistrant. Mare de Déu. Mare de Déu. Mare de Déu. Amb aquest corrupiós li he de posar un allà de color vermell. D'acord? Vine aquí, dolça. Don't la mà. Apreta ben fort. Obre. Pensar les coses i no fer-les. Donar-li moltes voltes o les coses discutir massa a casa. Pot ser, home. Que no veus que així no arribarem a cap lloc? Aviam. Quan una persona discuteix tant a casa, tu creus que podràs treure més benefici del que en realitat esperem? A que no? Has de ser intel·ligenta. Si alguna cosa vols aconseguir, has d'adubar la roba a la gent de casa. Mama, què vols que t'ajudi? Papa, què vols que et faci algun recado? Oi que et deixaries sortir? Oi que et deixaries anar al concert? Ja està. Però no. Jo amoïna aquí. L'hem cagat. Així de clar. No pot ser, dona. No pot ser. Ai, Sant Antoni de Padua, que n'hi era de Padua ni Zell Antonio. Ai, Sant Angúnia Beneïda, que ni a Zell Angúnia ni beneïa ningú. Què? Li has de posar un lixet de color vermell. Sigues prudenta i no valenta que no deixis de viure a les coses. Adeu, boniques. Adeu. Feu una publicitat i que em vinguin a comprar discos. Adeu. Adeu. Que veniu a corropià. DeixitVINCaz. Azstex. Parabéns! Una delcalde. Devies, va? yez�. proyecto. reflection. Esferrate, pizenie, mulher bat você, finalizaram alors? Uh-oh. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de las altas, hasta aquí, aún no tienen eso. Hoy el bisbe habla a la elección de aquel mercado que no tiene... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... que ha preparado un único espectáculo para toda esta academia y también para las mismas cosas. Agradezco a Almenar por los colegas que hace el 25 aniversario, y por marcar a Mediabal, que es el primer espectáculo de Cataluña que se hace hoy. A mí se hace el primer espectáculo de Mediabal, que también será el primer espectáculo de Mediabal. Pero hoy vale la pena decir que Almenar fa el primer arcáculo de Cataluña. Y el dos días, y el del 3 y el día. Y hoy los que venían para otro, y con mucho tiempo que están aquí, es un poder ganadez de este espacio. Una canción de los rollovinas, de los neles preparados, sí? ¿Conecemos otras? ¿Conecemos otra en casa a hacer preparados? Sí? ¡Gracias! 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 L'actuació del Club Rígica Almerá aquest any ha costat una mica convencement que diuen que tenen vergonya, saps? Que no faig que se li fiquen a fer això però avui hem aconseguit que les nostres entrenadores l'Andrea i la Núria també participin esperem que sigui pel 25, pel 26, pel 27... No? Que això som els líderes... Gràcies! Gracias. 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 Gracias.